Este dato es muy importante, doctor Tiburcio, porque para nosotros la corrida de tiempo de lo que ha sucedido desde la madrugada del domingo hasta ahora, es fundamental para entender qué ha pasado. Un alto jerarca del gobierno de Bolivia acaba de mencionar que Belaunde huyó armado, lo que de alguna manera en terminología penal podría ser prever que cuando se lo busque, se lo busca con la proporcionalidad para contestar ese fuego. Hay una serie opción, quiero inferir, de que podría darse una situación fatal después de este anuncio. En el marco de esta situación, para nosotros es muy importante que usted nos diga el día, la hora y el medio por el cual, bueno, entiendo que es teléfono, Martín Belaunde, el ocio, se contactó con usted. Bueno, me llamó el martes a la noche, en principio de la noche, obviamente por teléfono, y lo que dice tiene mucha importancia. Eso, lo que me llevó a hablar hoy aquí fue un conjunto de cosas como la detención del abogado Jorge Balda y ese fato de que yo entiendo que la integridad personal de Martín Belaunde está en riesgo. No se puede creer en lo que el gobierno dice, revelaciones, por ejemplo, como de Germán Cardona, de que armas fueron quitadas de la octava división para ser usadas en el caso del terrorismo. Por ejemplo, demuestra cómo el gobierno se aposó de Bolivia, se aposó de las instituciones. El fato de la propia función del abogado Jorge Balda, que es inconcebible dentro del marco del derecho. Eso se corre, el riesgo sí es grande. Ya van cuatro días desde que se fue anunciada la fuga de Martín Belaunde. Y creo que tanto el gobierno de Perú como el gobierno de Bolivia deben estar preocupados con el tema de la seguridad personal. Y conclamo más una vez al presidente Juan Morales que no solo ordene la libertación inmediata del abogado Jorge Balda, pero también tiene opciones claras al personal de seguridad en Bolivia, que es que no haya ninguna, no necesiten el derecho de simplemente detenerlo. Eso, los países necesitan estar dentro de un marco de civilidad y de un marco legal. Bueno, usted ha detectado lo que sí nosotros también habíamos, al escuchar esta entrevista en Radio Panamericana ayer, además de uno de los ministros más cercanos al presidente, en sentido de que Belaunde estaría armado, pues nos preocupó porque esto hace ver que la gente que lo estaría buscando está preparada a recibir fuego y, por supuesto, a contestarlo en la proporcionalidad que marca el derecho penal y la posibilidad de la defensa proporcional a la agresión que uno reciba. Pero bueno, doctor Tiburcio, Belaunde no le dijo a usted cómo fue retirado, se reafirmó en esta versión del secuestro. Sí, él me habló de ese tema del secuestro, me dijo que estaba un poco herido, que estaba bien, más que estaba herido, y me afirmó eso de que había sido secuestrado, sí. El tenor fundamental de su conversación con el señor Belaunde, doctor Tiburcio, fue el pedir refugio para su familia y pedir que se vele por la liberación del doctor Balda exclusivamente, o se habló de algo más? No, él estaba bastante preocupado con todo, con su seguridad, con más... El tema central fue ese, no creo que Martín Belaunde venga a Brasil, se preocupó realmente con un país que pudiese dar condiciones para su familia, porque si se ve, no hablamos de eso, pero si se ve que en el marco de Sudamérica, el único país, además de Guiana y Suriname, que no tiene tratado de extradición con Perú, es Venezuela, que vive un momento político institucional bastante complicado. Pero no sería lógico venir a un país...